Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy toca una reacción, toca una promesa. Ojo porque llevamos una racha, llevamos una racha con las promesas, reaccionamos a Jamorant, míralo, casi rookie del año. Ah, ¿ahora qué? ¿Quieres que un jugador gane el rookie del año, el MVP o lo que tú quieras? Ya sabes, me lo puedes proponer en mi Instagram, que lo tienes en la descripción y lo tienes ahora mismo. Aquí, aquí está, ¿vale? Puedes seguirme, me lo propones y yo, pues vamos a ver si tiene ese toquecito para ser un pedazo de crack. Y creo que esta persona que vamos a ver hoy, esta jugadora, sí, jugadora, primera vez que reaccionamos a una jugadora en el canal y espero que no sea la última porque tenemos que darle más bomba al baloncesto femenino. Hoy vamos a reaccionar a la jugadora de instituto número uno en el ranking de los Estados Unidos, es la número uno, es la mejor. Estamos hablando de Paige Beckers, ¿vale? Paige Beckers, que está en el instituto Hopkins y que se va a ir ya a la universidad, tiene 18 años. Supongo que muchos habréis oído hablar de ella o habréis visto cosas por Instagram porque ha salido en la portada de la revista Slam, una revista bastante prestigiosa en el mundo del deporte. Vamos a reaccionar un poquito cómo juega esta chica porque tiene pinta de que juega muy, pero que muy bien. Pero no eso que dice, hostia, qué bien que juega. No, 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 no. Que juega bien, pero bien de verdad. O sea, bien en plan cantidades que, ¿sabes? Que no cabe rollo, ¿sabes? Vamos allá. Mírala. Mide 1,80. O sea, es grandota, ¿eh? O sea, es alta, es alta. Mírala. Vamos a ver qué tal juega, ¿vale? Ahí está. No sé quién es eso. No sé si es entrenador, no sé quién es eso. ¡Uy! Publicidad del Barça. ¡Ah, ya está jugando! ¡Ya está jugando! ¡Venga! ¡Uy, qué bonito el pase! Me ha gustado. Vamos a ver qué tal. Lleva el número uno. Claro, es el número uno, claro. Pide cabeza. ¡Oh! ¡Oh! Pick and roll, el pick and roll. ¿Está mal? ¿No está mal? ¡Ojo, ojo! ¡Eh! ¡Aquí estamos! ¡Aquí he venido yo! Vamos a ver. Mano izquierda. ¡Oh! ¿Pero es zurda o es diestra? Creo que es diestra, ¿no? ¡Uy, que sí! Maneja bien las dos manos. Cuidado el daño que puede hacer, ¿eh? Ah, parece que es diestra, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Esto, hacer esto... Pepijama, sí. ¿Algún problema? ¿Hacer esto? Es decir, tú no eres nadie contra mí. ¡Ojo, que encima... ¡Uy! Esta jugadora me gusta, ¿eh? Esta jugadora me gusta. Esta jugadora me gusta. Le gusta el... El provoqueo. Le gusta el... El trash talking. Me gusta, me gusta eso. Me gusta. Eurostep. ¡En one! Y saca la falta. Muy bien, muy bien. ¡Toma! Oye, vaya pases pega, ¿eh? Vaya pases que pega, chaval. Es diestra, o sea, es diestra y todo el rato está atacando por la izquierda, ¿eh? O sea, para que veáis el disrespe... ¡Uy! ¡Mételo, por favor! ¡Ay, hombre! No lo falles. Vale, vale, para el juego. Muy bien. ¡Crossover! Con la izquierda, no. Con la derecha. ¡En one! Se va todo el rato por la izquierda y es diestra, tío. ¡Qué pasada! Que pide cuernos. Cuernos, ¿no? O cabeza. Muy bien, doble... doble pick. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mételo! Eso es. Que pase después del pick and roll. Muy bien, pero... ¡Ese corte no me ha gustado! Bueno, obviamente, pues no la metería. Pero el pase está muy bien, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien busca! Mira, 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 mira. O sea, lo primero que está haciendo es buscar a sus compañeras. O sea, está mirando. A ver. A ver qué hay. ¡Uy! Hay una puerta atrás. ¡Uy! Otro robo. Falta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué falta, qué falta! Trapéis. Es falta, ¿vale? Llevo unas tapas que me molan. Tiene un muy buen manejo. ¡Tira, tira! No tira, ¿eh? Todavía no le hemos visto tirar. Vamos a ver si tirando también lo hace bien, ¿no? A ver, venga, va. Ya veis, es que está buscando a sus compañeras. O sea, todo el rato busca a sus compañeras. Me gusta mucho. Ese tipo de jugadores me encantan, ¿eh? ¡Eso es! ¡Eso es! Vamos a ver el tiro. Tiro libre. ¡Uy! ¡Qué tiro más bonito! Toma. Venga. ¡Uy! Me gusta el tiro, ¿eh? La mecánica es bonita. Le voy a decir que me enseñe a tirar. Bueno. Bueno, cuantos quieras, ¿eh? Vale, ya llevas cuatro, ¿eh? ¡Otro! ¡Cinco! ¿Esto qué es? Oye, ¿qué estás repitiendo la misma todo un rato? ¡Otro! ¡Otro, tío! Vamos a ver otro vídeo de Page, ¿vale? En el que se supone que se enfrenta a una jugadora de cinco estrellas. Supongo que será una jugadora que está muy arriba en el ranking, ¿vale? Que es Lexi Donarski. Page parece ser que se ha comprometido con Yukon, con la universidad de Yukon. Y la otra chica, Lexi Donarski, parece ser que se ha ido a Iowa. Entonces, ojo, en la camiseta pone... ¡Ah, hola! ¡Aquinas! ¡Pues se me ponía máquinas, tío! Ahora vamos a ver un duelo entre jugadoras de arriba del ranking, ¿vale? Que está Page y parece ser Lexi Donarski. Vamos a ver qué tal. Allá va. Vale, ya ha empezado. Oye, empiezan muy rápido los partidos. No avisan. Vale, allá va. Es base, por lo visto. Y busca mucho a sus compañeras, como hemos visto. Es que, es que... Los pases que está pegando. ¡Triplito! ¡Triplito! ¡Uh! ¡Primer triple! Si está sola la tira y si no busca a sus compañeras, me encanta. Me encanta esa filosofía. Me flipa. Ojo, Lexi. Toma, en la cara de Page. Cuidado, ¿eh? Madre mía. Te pongo a bailar. ¿Vale? ¡Hola! ¡Directamente! ¡Directamente! ¡No se lo piensa! ¡Pull up! ¡Jumpa! Tengo que decir, me gusta más el tiro de Page. Me gusta más el tiro de Page. Tengo que decirlo, ¿eh? En cuanto a estética. ¡Oh! ¡Qué bonita la pérdida de paso! ¡Page! Y Page, lo primero que hace es levantar la cabeza y mirar a sus compañeras. ¡Me encanta ese tiro! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonita! Es que... Es que así da gusto jugar, chicos. Ha mandado una jugada. Ha mandado algo, ¿eh? Ha mandado algo. ¡Uy! ¡La liup! ¡La liup! ¡Quería hacer una liup! ¡No corre, ¿no? ¡Madre mía! Corre así y yo estoy todavía en el medio campo en plan... ¡Ayúdame! ¡Vaya! Tiene una envergadura impresionante. O sea... Llega a todos los balones, tío. ¡Toma triple! ¡Cómo enchufan, chaval! Hay cambios en defensa. ¡Uy, uy, uy! ¡Es que no la pueden parar! ¡Es que esta chica también es súper buena! ¡Allá va, Page! Bloqueo. Bloqueo. Se mete en la zona. Pasecito a la esquina. ¡Muy bien! ¡Mételo ahora! ¡Uh! ¡Swish! Me gusta mucho cómo están jugando, tío. Cómo buscan a sus compañeras todo el rato. Todo el rato. Su primera opción es el pase y después el tiro. O sea... Mira, mira, mira. Ya se está viniendo arriba, ¿eh? Cuidado que se está viniendo arriba la jugadora número uno, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¡Vaya control! ¡Uy, falta! Ahora vamos a ver otro. Este, mira. Este es lamentablemente después de la tragedia de lo de Kobe y Gigi. Y parece ser que les ha hecho un homenaje con... Bueno, pues no sé sus nombres en las zapatillas. Vamos a ver a la amiga Pase. Mira, la está bailando. ¡Oh! 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 Vamos a ver qué tal. Yukon. ¡Amigo! Yukon, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver cómo juegan. Vamos a seguir viéndolo. Está lleno. El colegio está lleno de gente. Desde mi... ¡Pull up! ¡Pull up midi! Contraataque. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bonita! Ahí podría haber acabado ella, pero muy bien, muy bonita. Muy bonita la asistencia. Mira, me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho esta chica como juega, ¿eh? Me gusta mucho como juega. Es de mi estilo de juego. Es del estilo de juego que a mí me gusta. De los jugadores que a mí me gustan, ¿eh? De triple. No, la pasa. Es que engaña hasta el cámara. Ha engañado al cámara y todo. No sé cuántos puntos meterá. Igual no es muy anotadora. Yo creo que sí que tiene pinta de ser muy anotadora. Pero mira, mira, mira. Qué bien movido el balón. Qué bien movido el balón. Al otro lado. Al adentro. No se puede. Si se puede. Y canasta. ¡Qué maravilla de baloncesto! Oye, no se lo piensa esta chica, ¿eh? Para adentro también. Esta chica, no veas cómo enchufa, ¿eh? Ojo cómo enchufa esta chica también. Shooter. Shooter. ¡Uh! ¡Sush! Ahí Page no ha contribuido. Oye, este tipo cómo juega, ¿no? Hopkins. Cómo juega este equipo, tú. Aquí está la chica. La número 20 también juega muy guay. La Page. Pero bueno, tira, hombre. Bueno, no se lo piensa, ¿eh? ¿Uno contra uno? ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno! Pide el aclarado. Cabeza. El de atrás hace así. Cabeza. Uno contra uno. Vamos. Sí. 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 No haces el pase. Estás mirando el pase. No estás mirando Page. Sí, te lo estamos viendo todos. Uno contra uno. Bloqueo. Pick and roll. ¡Uh! ¡Uh! Mira, mira. Cambio por la espalda. ¡Cross over! ¡Uy! ¿Por dónde vas? A buscar uvas. A buscar uvas. Por ahí. A buscar uvas. Sí está tan tranquila como el que dice, me acabo de tropezar con una piedra en la calle. Mira cómo se ríe, ¿eh? Mira la sonrisilla, ¿eh? Mira la sonrisilla, ¿eh? Mira. Qué picaruela, ¿eh? Qué picaruela. Cómo te gusta hacer esos crossovers. Mírala. 19-31. Bueno, una buena ventaja. ¡Uh! Por la espalda. Pase picadísimo. Y boni... ¡Uy! ¡Uy! Bueno, o sea, ahora mismo no sé ni qué hacer con las manos. Bueno, la roba, contraataque, mano derecha, para adentro. Es divertida de ver, tío. Me estoy pasando muy bien, tío, viéndola. ¡Uy! Qué bonito el pase del pick and roll. Claro, van a por ella y se queda sola la otra jugadora y aprovecha muy bien a sus jugadoras. Allá va. Para adentro. Eurostep. ¡Uy! Qué bonito. Muchos equipos masculinos deberían aprender de este tipo de juego. Muchísimos, ¿eh? Vamos a ver una jugadita. Peich acaba de hacer una puerta atrás que lo hemos visto. Ahí está. Y desde media distancia. Bota a bota. Y para adentro. O 35-59. Esto más hecho no puede estar ya. Esquinita. Triple. Para adentro. ¿De la 20 otra vez? ¿De la 20 también? Tío, ¿cómo mete tanto? No sé quién es. Estas son las zapatillas de Peich. La piden el poste. Y con contacto para adentro. Y bueno, chicos. Me ha gustado muchísimo esta jugadora. Me parece súper divertida de ver. Me parece increíble. O sea, me encanta la filosofía que tiene de cojo el rebote. Y lo primero que hace es mirar a sus compañeras. Tengo que decir que se parece a alguien o a quien me recuerda. Salvando las distancias. Yo no sigo baloncesto femenino, ¿vale? Por lo tanto, no puedo compararla a una jugadora del baloncesto femenino, ¿vale? Si alguien lo sigue y me lo puede decir en los comentarios, pues mira, se lo agradezco. Y me recuerda mucho a Luca. Me recuerda mucho a Luca. No porque los dos sean rubios, ¿vale? Que sí, ¿vale? Como que parece que va muy despacio, pero realmente no va tan despacio. Pues Luca es así, o sea, y que sabe lo que hace. O sea, que está en la pista y sabe lo que tiene que hacer. Y ese tipo de jugadores me encantan. Es que me encantan. O sea, me ha gustado mucho. Creo que promete mucho esta chica, ¿eh? Esta chica promete mucho a ver cómo va a ir en la universidad y espero que llegue de verdad y le vaya muy bien a la universidad y llegue a la WNBA. Y luego diréis, pues sí, la primera vez que salió esta chica fue en el canal de Sergi. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis que lo podéis apoyar con un pedazo de like. Os podéis suscribir al canal y no olvidéis de activar la campanita. Y nos vemos próximamente. Adiós.